Pudimos sacar una resolución, es decir que el programa es formal desde la facultad, la Secretaría de Extensión, Juan Moon, fue el que impulsó el programa y bueno, ya estamos trabajando con algunos requisitos puntuales. ¿Qué características tiene este software libre? El software libre es el que tiene una licencia que permite compartir principalmente software, a diferencia del software propietario. La principal característica es esa, hay muchas cosas más que son más fundamento en cuanto a lo que quiere resaltar Juan Moon y la Secretaría es que como Universidad Pública deberemos apoyar el uso de este tipo de licencias en el software. ¿Este software se estará implementando en las distintas áreas de esta facultad? Sí, tenemos como dos grandes líneas, que es una a la docencia, donde debemos buscar software que vaya de acuerdo a lo que se está usando y proponer herramientas nuevas y para la investigación. Si bien recién se está comenzando a implementar, ¿cómo es la recepción de la gente que estará manejando este tipo de software? La recepción es buena, en realidad el requerimiento era como que ya estaba, solamente que ahora al formalizarlo podemos canalizarlo de alguna manera. Los próximos pasos son dictar una serie de talleres, vamos a empezar ahora próximamente con un taller de introducción a lo que es el software libre y de ahí vamos a ir avanzando de acuerdo al relevamiento que estamos haciendo, van a haber distintos usos específicos y ahí vamos a estar con talleres más puntuales para herramientas particulares. ¿Y este relevamiento que nos mencionas que están realizando, sobre qué aspectos? Bueno, por ahora nos interesa de alguna manera introducir los conceptos de software libre y la filosofía de software libre, así que queremos ahora centrarnos sobre un aspecto inicial.